Hola, bienvenidos a un vlog. Este es un video completamente diferente y tal vez no están acostumbrados a verme así pero resulta que quiero hacer un video especial porque ya casi se estrena la película de a todos los chicos de los que me enamoré Hoy es 25 de junio, no se va a ver Hoy es 25 de junio y lo que voy a hacer es como un vlog contándoles todo lo que yo voy sintiendo mientras lo voy leyendo Ahorita lo tengo en digital, espero poder comprármelo pronto, 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 pronto y sí, de eso se va a tratar este video Es como un diario de todo lo que voy sintiendo mientras voy leyendo el libro Hoy lo voy a empezar, voy para el trabajo así que no me voy a llevar la cámara Nada más pues les vendré a contar si en algún momento tengo tiempo de leer el libro pues les contaré todo lo que sentí Bueno, ya estoy en mi casa, si ven y escuchan estoy demasiado feliz en este momento porque Portugal ya clasificó adoptado de final Voy con Portugal, voy con México, voy con Alemania y hoy con Islandia Esos son como mis favoritos Ah bueno, y España también, pero España van como más para abajo Bueno, pero esto no se trata de mundial, se trata de que estoy leyendo a todos los chicos de los que me enamoré Y llevo como 8% y los amo, las amo, amo a las tres hermanas Son demasiado lindas, son hermosas, me encantan y Josh, estoy enamorada de Josh Creo que me voy a enamorar de todos los personajes en este libro Bueno, ya voy como por 15% del libro y amo la relación que tienen hermanas Es demasiado lindo, se llevan demasiado bien y me están encantando los personajes El único problemita que tengo es como con Margot Ella me parece demasiado linda y sé que se ha tenido que dedicar un montón a la familia Pero por qué es tan fría, no sé, me da como una tristeza Pero por cierto, me están encantando, los amo Y no sé quién es Genovec, creo que se llamaba así Gen, pero ya me cayó mal Porque, no sé No sé, pero bueno, voy a seguir leyendo Hey, hoy es miércoles, creo que hoy es miércoles, no estoy muy segura Pero, este, he adelantado creo que bastante el libro así porque aquí hay más luz Y, oh my gosh, no puedo creer que a Lara Jean le gustara Josh Josh ya se ganó mi corazón, me parece demasiado cute y demasiado lindo Ay, me parece demasiado lindo Y también, ya sabemos que las cartas fueron liberadas Y estoy segura que fue Kitty Estoy casi, casi, casi segura que la que envió las cartas fue Kitty Porque Kitty es una persona vengativa, dijo Lara Jean Y, también ya pasó lo de la explicación de cómo fue el primer beso Y ya Lara Jean le dio el primer beso a Peter Y yo no entiendo cómo fue de hacer eso O sea, yo entiendo que está en un momento de crisis existencial Pero, ¿seguí corriendo y dar un beso a Peter? ¿Cómo hizo eso? No sé, me siento toda identificada con Lara Jean Porque yo recuerdo que cuando yo estaba en el cole Había pasado, no sé, como algo similar con Josh De que había llegado un muchacho nuevo al colegio Y como que todo el grupo de amigas estaba como in love de ese Mike Y yo recuerdo que este muchacho me dio mi primer beso Y fue todo raro, extraño Porque yo sabía que a todas les gustaba Y al final, yo no salí con él Sino que salió otra amiga mía Entonces, me siento toda identificada con Lara Jean Qué divertido Bueno, chiquillos Les cuento que ya voy después del 60% con el libro Y no los he actualizado mucho Así que voy a hacerme un cafecito Y voy a desahogarme Porque en este momento me siento como Como que me va a dar algo Entonces, vamos a hablar de esto Tengo un fuerte problema con Peter Cavins Porque sí me parece como demasiado lindo Hay momentos en los que siento como que es demasiado cosy Y es demasiado bello y hermoso Pero hay momentos que siento que todo lo está haciendo por Genevieve Entonces, no sé, no sé si lo está haciendo por Genevieve O hasta hay ciertos momentos que siento como que los dos se gustan Y siempre se han gustado Entonces, como que todo se va dando muy genuinamente Y el hecho de que estén conviviendo tanto Va a ser que sí se quieran Pero al mismo tiempo Es como todo frustrante Porque siento que también es todo cliché Que es como el típico chico malo popular Que está saliendo con la típica chicha Con la típica chica que es linda Que es dulce pero que no es tan popular Y él se va a terminar enamorando de ella Y entonces lo siento como un cliché Pero me gusta Es todo confuso Me gusta, no me gusta Y al mismo tiempo Como es el cliché Siento que va a llegar un punto donde Peter Va a romperle el corazón a ella Por estar con Genevieve otra vez Lo presiento Y ya estoy sufriendo Yo creo que ya se los puse Se los puse en Twitter ya Puse un tuit Porque sentía que ya no podía más con la vida Díganme si no Así me sentía hoy que venía leyendo Peter, que a veces me tienes confundida Y me lo digo A veces te amo A veces no Y a veces siento que me vas a romper el corazón No sé qué va a pasar Pero bueno Voy a seguir leyendo Hoy es jueves por la tarde Y voy a leer un ratito más Y después tengo que ponerme a trabajar un poco más otra vez Así que Estoy muy emocionada Quiero saber qué va a pasar Genevieve y Peter Y él acariciándole El cabello Ven, se los dije Él va a volver con Genevieve Va a ver Esto es Inadmisible Estaba con Genevieve Ven, se los dije Me necesitaba Ya ella está ahí jugando Jueguen Ahí Estoy indignada Estoy indignada No Bueno, dijo lo siento Bueno, dijo lo siento Oigan ¿Qué onda con George? Estoy tan dividida No sé Si me gusta más George O me gusta más Peter Es que los dos no me O sea, me gustan y no me gustan Me siento muy confundido O sea, ella se va a disfrazar de Cho Chang de Harry Potter Ya me ganó Cuando un libro menciona Harry Potter, me ganan Y vean, tuve que ir a comprar mi chocolate porque Tengo ansiedad Oye, aquí está mi Polly Salude ¿Usted a quién escoge? ¿A Peter Kavinsky o a George? Es una encuesta Es una encuesta Y vean Peter Kavinsky all the way ¿Por qué Peter Kavinsky necesita averiguarlo? Y ahora Josh acaba de decir Que se iba a vestir como Drogo Pero se viste a Harry Potter Pero dijo que se iba a vestir como Drogo De Juego de Tronos O sea, ya con estas dos referencias Este libro me ganó Ya, así No lo puedo creer Es demasiado para mi corazón Se ve así como Bueno O sea, es demasiado emocionada Ok Ok Retiro todo lo que he dicho anteriormente El capítulo 44 Es mi favorito Por siempre Y sí Sí puedo amar a Peter Kavinsky O sea Peter Kavinsky Acaba de ganarse mi corazón por completo Amo la forma en que es con Kitty Y necesito Necesito terminar de leer este libro ya Para poder ver el tráiler ya Porque me estoy muriendo O sea Amo a Peter Kavinsky en este momento Es demasiado dulce Es demasiado cozy No puedo No puedo No puedo Halloween fue Un capítulo perfecto Estoy toda enamorada Ok Ahora Resulta que Hace una referencia Al Señor de los Anillos Y a lo maravilloso que es Tolkien Esta señora de verdad Que está ganando mi corazón Voy por 70% No sé si voy a terminar este libro hoy Pero Yo creo que ya entiendo Por qué tanta gente lo ama Y siente Tanto fangirling por el libro y todo Está muy bonito Y Quiero saber qué va a pasar Bueno en este momento probablemente El blog vaya en blanco y negro Porque Es súper tarde No puedo dejar de leer Eso es un problema Y ya No tengo maquillaje Así que Esa es una Y La otra cosa Josh Le acaba de dar un beso a Lara Jean ¿Qué le sucede? ¿Qué le sucede? Es el ex Amor de la hermana Y le da un beso en la casa What the fuck? Josh Eso no se hace O sea No Eso no se hace En este momento estoy Indignada Rojado Que sí En este momento Tengo mucho miedo Del viaje de ski Siento que Peter Para romper el corazón De Lara Jean En ese viaje Y quiero leer más Pero al mismo tiempo No quiero leer Porque Va a ser muy triste Acabo de leer Lo de la fiesta De Navidad Y no puedo creer Que Margot se diera cuenta Oh my god Estoy impactada Leí así como cuando Margot se dio cuenta Y no he podido seguir leyendo Porque estoy impactada Estoy Impactada Y esas morir Son casi la una de la mañana Y no me dejan dormir ¿Quién está despelucada? ¿Tienes sueño? Ya casi Ya casi Sé que en este momento Debo tener una cara de muerta Porque es súper tarde Y estoy un poquito cansada Pero de verdad Quiero terminar De leer el libro Y yo sabía que aquí te había enviado Las cartas Yo no sabía Era obvio que había sido ella Y ahora Estoy en las últimas páginas Y me duele mucho el corazón Acabo de terminar Y es demasiado lindo De verdad Que es demasiado lindo Y no puedo creer Que termine así Pero bueno En este momento Siento como Mi corazoncito Como lleno Y feliz Y estoy muy cansada Y me voy a dormir Porque tengo mucho sueño Y lo que voy a hacer mañana Es ver por fin El trailer O el trailer Perdón Y sí Voy a reaccionar el trailer Así que nos vemos mañana Estoy como feliz Buenas noches Bueno Hello Ha llegado el día El momento De ver el trailer De a todos los chicos De los que me enamoré Estoy emocionada Porque ya quiero ver A Peter Kavinsky Así que ¡Lista! 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 ¡Gracias! 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 Y si les gustan este tipo de videos, podríamos seguirlos haciendo. Hay muchos libros que son bastante famosos que yo no he leído, así que sería súper chiva que me dejen en los comentarios algún libro que sea así como súper súper famoso. Que les gustaría que yo haga como un reading blog, que haga un video parecido yo leyendo el libro. Que sean libros que sí lo haya leído como mucha gente para que cuando yo lo haga pues no vaya a hacerles spoilers mientras estoy reaccionando conforme lo voy leyendo. Y si, eso sería todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que les dejo todas mis redes sociales en la cajita de información y que pueden utilizar el hashtag YoLeoContigo en Instagram, Twitter o Facebook para que yo pueda ir a ver todos los libros que ustedes están leyendo. Recuerden que los quiero muchísimo y les mando un beso enorme. ¡Chao!